Carlos Arenas se desempeñó como conductor de Venga la Alegría durante un tiempo. Sin embargo, la hermandad que se dislumbra en la pantalla obviamente no es todo correcta, pues en este caso admite que Sergio Sepúlveda nunca le gustó. A Carlos le preguntaron en la sección Trápitos al Sol sobre una celebridad a la que no le agradaba. El conductor inicialmente se negó a revelar quién era, sin embargo, debido a que algunos de sus compañeros le dijeron que sí sabían quién era, Carlos rápidamente pidió unas gafas para imitar al individuo, poniéndose las gafas de Poncho Vera y señalando que es un caballero, se arrodilló y se puso los tenis en las rodillas, imitando el mando de Venga la Alegría. Esto es, comenzó a decir Arenas y luego Ana María Alvarado terminó la frase con un difícil de creer. Ante dicha revelación, Carlos dijo que no lo había dicho él y luego se sentó a explicar por qué no le gustó. Es un tipo malo, así que no me agrada porque trata mal a la gente y porque es arrogante. Entonces, cuando le insistieron que soltara el nombre de una vez por todas, Rebeca Jones agregó que está bien no decirlo porque le daría publicidad gratuita. Hasta el momento, el conductor de Difícil de Creer aún no ha expresado su opinión al respecto ni ha hecho ningún comentario. Recordemos que a principio de este año, luego de que el conductor Sergio Sepúlveda contrajera el COVID, volvió a aparecer en el programa de televisión Venga la Alegría. El presentador de Difícil de Creer fue diagnosticado con COVID el 8 de enero, por lo que permaneció en cuarentena hasta que salió al aire el 26 de enero cuando apareció en el foro del programa. En ese momento, Sepúlveda comentó que no conocía la fuente de la infección porque simplemente salía a trabajar y se regresaba a su casa. Nos gustaría saber lo que piensas. Coméntanos qué opinas de estas declaraciones.